¡Hey muy bien! ¿Túes aquí? Soy Comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos aquí para despedir un poquito este Blackout, este Blackout 4 Battle Royale Una partida que no habéis visto en el canal, en ningún directo ni nada, una partida con más de 10 bajas, jugando en duos con Sinap Así que bueno, estará de fondo, tengo el audio quitado porque si no se veía a Sinapsis de fondo ya que él estaba en directo y no estaba, estaba grabándola sin más, no estaba comentando ni nada Así que la tenéis de fondo, es una partida como os digo muy chula y bueno pues la voy a utilizar de fondo, cortada un poquito Porque es una partida en el modo de juego normal de duos, ya que es bastante larga evidentemente Para comentar mi opinión final sobre la beta después de haber jugado un montón de horas, creo que en PC de hecho llegué al nivel máximo de la beta Que creo que era el 11 o el 12 o el 10, no me acuerdo, pero no me dejaba subir más En Play 4 también llegué a un nivel 5 o 6, con lo cual he jugado bastantes horas y creo que puedo dar una crítica bastante buena sobre el modo de juego De lo que me gusta y de lo que no me gusta, ¿vale? En caso de, bueno, de alguna de las cosas que he dicho que no me gustan, que bueno, te voy a decir Lo van a cambiar, así que perfecto, pero bueno, vamos a comentar todo y bueno, pues espero que os mole Y a ver si opináis exactamente lo mismo que yo, sobre todo para la gente que ha estado jugando y todo eso, ¿no? Entonces, evidentemente estoy jugando en PC como estáis viendo, por eso veis que la cámara se ve un poco más de más atrás Se ve un poquito mejor, va algo más fluido La verdad es que, bueno, para los que preguntaban, vale antes empezar con la crítica Aunque, evidentemente, lo mencionaré también durante el vídeo Y es que en PC me ha gustado mucho más el juego que en Play 4 Eso no quiere decir que el multi lo vea jugar en PC, el multi jugado en Play 4 Pero sí que el Blackout, tras ser un modo que tiene estadísticas aparte y tal Lo más probable es que lo juegue en PC, ¿vale? Ya que es todo mucho más ágil, el tema del looteo, que es una de las cosas que veo mal Pero bueno, vamos a hablar todo, ¿no? Entonces, vamos a ir en primer lugar con, vamos a decir, lo bueno, lo que me ha gustado Y es que tenía expectativas más bajas de este modo de juego ¿En qué sentido? Me esperaba algo, como os dije la otra vez, mucho más ruseado En el sentido de mucho más hecho con prisas, sin cariño En el sentido de casas como muy genéricas, mapa muy genérico Mapas puestos con rocas, pocos árboles y ya está Y al final ha sido, pues, bastante diferente de lo que me esperaba El mapa creo que el tamaño, sinceramente, está bien Y, pues, las localizaciones están guay, ¿vale? O sea, me gusta que haya mapas de otros Call of Duty Pero no son exactamente esos mapas, sino que es un trozo de ese mapa Y combinado con más cositas de nuevas o quizás de otros mapas y tal Está bastante guay Hay bastantes zonas, pero una cosa negativa es que yo personalmente Hay zonas, como por ejemplo, alrededor de Turbine Hay muchísimo desierto, digamos Yo pondría alguna locación más Porque caer en Turbine es absurdo prácticamente No sé si es que quieras tener una partida muy, muy aburrida Yo no me tiro en Turbine porque sé que prácticamente Si se tira gente, los mato y luego no me voy a encontrar a nadie Hasta el final de la partida Así que personalmente eso Metería alguna zonilla más en el mapa Y sobre todo también, por ejemplo, encima de... Bueno, por ejemplo, a izquierda donde estamos nosotros En los trenes o arriba de Firing Range También metería algo Quizás modificaría un poco la zona de los pastos Ya que es demasiado abierta y tal Pero por lo demás el mapa me ha gustado bastante, ¿no? Luego vamos a ir con lo siguiente El tema de las armas Hay mucha gente que decía que las armas le parecían iguales Pero absolutamente para nada De hecho, la que lleva actualmente, la Vaper Para mí es la mejor o por lo menos la más polivalente La que te vale para todo y la que revienta tanto de cerca como de lejos Es muy, muy buena Sobre todo la Vaper Operator, ¿no? La que podéis encontrar en el suelo full de accesorios Que es amarilla, que es como legendaria podemos decir y tal Me parece, si no es de las mejores, de las mejores Hay mucha gente que me ha pedido que haga top de armas Y unas guías o lo que sea para el modo de juego Pero al igual que os dije en la beta de multijugador Eso creo que es mejor dejarlo para el juego final Porque hay cosas que pueden cambiar Y creo que es oportuno esperarnos un poquito Y hacerlo bien cuando salga el juego y todo eso, ¿no? Tengo pensado otro tipo de contenido mientras A ver si os gusta, seguramente os lo subiré hoy o mañana A ver qué tal, si os mola Y si os mola el primer episodio, pues haremos más Pero bueno, lo dicho Entonces, como os digo, tema de armas Me gusta Hay algunas que son muy buenas Otras que no las suelo coger mucho Porque simplemente no van con mi estilo Pero por ejemplo, yo la que tengo ahora mismo Que es la VR también, que es de ráfagas Hay gente que juega muy bien Y que no le gusta A mí me gusta mucho Porque lejos revienta que flipas Le metes un par de rafaguillas Y le rompes el blindaje Así que no se va a gustos No hay armas que son muy buenas Hay varias que dependen un poquito El gusto de cada uno Pero bueno, sí Se sienten diferentes la mayoría de ellas Y al igual que el multijugador Pues depende un poco de tu estilo de juego Pues te gustará más o menos Una u otra, ¿no? Luego Una cosa muy polémica Y que realmente Esto es una cosa negativa, ¿vale? Que es el tema del blindaje Y es una cosa que van a cambiar Como sabéis El blindaje es muy importante En este modo de juego Prácticamente si tú no tienes blindaje Y el otro tiene Aunque sea un blindaje del 1 o del 2 Y si ya tiene del 3 Ni se te ocurra No puedes ganarle, ¿vale? Prácticamente Si el tío es más o menos De similar habilidad a ti O incluso peor que tú Él si tiene blindaje Te va a reventar Es así Y bueno, pues Estaría bien en mi opinión, ¿vale? Que lo que van a hacer es Esto lo van a hacer sí o sí, ¿vale? Le han dicho que ya lo que van a hacer es La armadura del 3 Van a hacer que Reduzca menos el daño Es decir, que te hagan un poco más de daño Cuando llevas la armadura Que se rompa más fácil Y que salga menos frecuentemente Sobre todo Que se incremente más O sea, que tú cuando abras Lutz, ¿vale? Se incremente más todavía la probabilidad De que salga armadura del 3 Pero solo en Lutz Y que esté por el mapa Pero mucho más raro que actualmente Porque actualmente De vez en cuando te puedes encontrar alguna Pero suele ocurrir Entre comillas bastante Y lo que van a poner es eso Que aparezca menos Que aparezca un poco más En Lutz, ¿vale? Que es lo más importante También Que dure menos, ¿vale? Cuando te disparen Y que se reduzca Menos la cantidad de daño Que recibes Para equilibrar un poco más El blindaje del 3 Porque la gente con blindaje 3 Es un puto tanque De hecho Yo lo llevaba ahora Estaba un poco roto Porque era de alguien Que habíamos matado Pero bueno Me lo han roto Y luego ya veréis Que recojo algo más y tal Pero sí El blindaje 3 es muy importante Y si lo tienes Junto con los traumatismos Que sabéis que te puedes poner al 200 Eres un maldito tanque, ¿no? Entonces pues Como ha dicho Treyarch Ya os he dicho que la van a tocar Y junto a esto Eran más cambios Pero bueno El blindaje que era un poco Tema negativo Parece que lo van a Que lo van a corregir, ¿no? Luego sobre todo Otra cosa que me ha gustado También bastante Es el tema de las ventajas El tema de las habilidades Especialistas Que me enteran más evidentemente Ya sabéis que se ha descubierto Que la habilidad del Seraph Me refiero El aniquilador, el revólver Está escondido en el mapa Pero no se puede utilizar, ¿vale? Es una especie de easter egg O un bug Digamos que aparece por ahí Pero no se puede recoger En las cajas No sale realmente Pero se ve Con la ventaja del luteador A través de la pared De la caja Y pues sí Irán metiendo cositas Y bueno Pues personalmente Creo que es una cosa Que le diferencia A los demás Battle Royale El tema de las ventajas, ¿no? Aparte de otra cosa También que me gusta mucho De este juego, ¿vale? Sobre todo en PC Y en P4 no me pasaba tanto Y es que es muy frenético, ¿vale? Es muy agresivo Es un Battle Royale, ¿vale? Es súper agresivo De los más agresivos Que hay actualmente en el mercado Evidentemente Pues como por ejemplo Fortnite Tienes el tema de las construcciones Que ya sabéis que no me voy a poner a comparar Porque no creo que tenga mucho que ver Un juego con otro Y de hecho Ya hablamos de este tema Del tema de Fortnite vs Blackout Os dejaré el vídeo en la descripción Si queréis ver Mi opinión respecto a esta guerra tan absurda Pero bueno Simplemente eso Yo creo que junto a Fortnite Es de los Battle Royale Más agresivos Pero esto sería Un más shooter puro Que Fortnite Ya que realmente Como os digo Fortnite importa mucho más La construcción Que tener puntería Pero bueno Dejando sobre el lado Como os digo Es un juego muy agresivo En el que tienes varios combos En cuanto a ventajas Elementos del mapa Tienes el gancho Para poder rusear Tienes el tema de las granadas Es muy agresivo, ¿no? En plan Dejas tocado a uno Y vas a por él a fuego realmente Porque en otros Battle Royale Como por ejemplo Puff Que es mucho más parado Pues cuando dejas tocado a alguien A lo mejor no te sale rentable Y ir a por él Porque es una movilidad Un poco más tosca Y la movilidad que tiene Call of Duty Pues te permite jugar Más agresivo, ¿no? Que no quiere decir Evidentemente Que siempre hay algún camperillo Por el mapa Ya que es un Battle Royale No olvidemos eso, ¿vale? Esto no hay que jugarlo Como una partida multijugador Es un Battle Royale Y tenemos que jugar Con un poquito de cabeza Hay veces que ir agresivo A rusear Hay veces que estás Entre dos premadas Como por ejemplo yo aquí Y que tienes que retirarte un poco Intenté rascar la kill Pero no pude Pero bueno Sabiendo que me había visto Otra premada Habían flaseado al otro Pues digo, mira Nos vamos Así que ya sabéis Que en este tipo de Battle Royale Hay que jugar con cabeza Aunque se pueda jugar agresivo Luego también Estaría una cosa Que me ha gustado mucho Y esto es una de las De los motivos Que di en el vídeo De la comparación De Blackout contra Fortnite Y es que se han puesto Las pilas en la beta En la beta nos han metido Cada día prácticamente un parche De hecho este último día La ampliaron Como sabéis la beta Dos horas Lo vimos en el directo Aumentó el contador A 100 jugadores Que es una cosa Que está bastante guay La verdad El tema de que se puedan jugar 100 jugadores Ya pues hace que sea Todavía más frenético El mapa Y el modo de juego Así que yo creo que Incluso con 100 jugadores Añadiría alguna localización más Pero sobre todo Vale Y de la mano con esto Es que al haber hecho Al haber estado Con tanta competencia Con el tema de Fortnite Y otros Battle Royale Y otros juegos en general Han hecho que se pongan las pilas Y que nos metan contenido Prácticamente cada día O bueno Contenido o parches Para arreglar la beta Y esto pues es una cosa Muy positiva de cara Al juego final Porque recordar que aparte Del Blackout Va a haber zombies Y va a haber también Multijugador normal Entonces Si en zombies igual no tanto Porque no es tan fácil Hacer eso Multijugador Y sobre todo en Blackout Nos meten parches Tanto semanales Como cada dos semanas O algo así Con armas nuevas Como eventos Como por ejemplo Han metido el evento Del zombie Que subió un video El día de ayer En el que matamos Al zombie especial Del mapa de Nine Es un zombie Que no me acuerdo Ahora como se llama Pero está super chetado Tenéis el video por ahí Entonces ya que en la beta Nos hayan metido Un evento temático Con un zombie especial Que hayan cambiado Lo del tema De la caja de los zombies Como se consigue ahora Y todo eso Yo creo que denota Que quieren ponerle ganas Y está en su mano El modo de juego Creo que tiene mucho potencial Creo que mola muchísimo Pero está en su mano El llevarlo bien Yo creo que es un modo de juego Que si hacen como el puff Se relajan Ven que va bien Que empieza super fuerte y tal Que venden mucho Que juega mucha gente Y no hacen nada Se relajan Se van a quedar sin gente jugando ¿Vale? Lo que tienen que hacer es Como el Fortnite Meter contenido todos los días ¿No? Pero evidentemente Cada semana meter alguna cosita Aunque sea una chorrada Y cada dos semanas Meter algo tocho Un cambio del mapa Un evento O cada mes eso Meter algún mapa nuevo ¿No? Como decís algunos A ver cada mes no Pero igual cada DLC O cada dos DLCs Si que podrían meter Un mapita nuevo ¿No? Meter un par de mapas más Durante la vida del juego Con diferentes localizaciones De la saga Black Ops Que todavía les quedan muchas Para meter Así que esa es mi opinión Final señores Luego el tema de esta De los gráficos Que bueno En PC evidentemente Mejora bastante la cosa No lo tengo en texturas al máximo Pero bueno Igualmente se ve bastante guay Y creo que Comparándolo con el resto De Battle Royale Respecto a gráficos Teniendo en cuenta Que Fortnite es un poco Así como animado Y el puff Tampoco es que tenga Un mega rendimiento de la hostia Y sus gráficos Pues están bastante bien Están bastante decentes Creo que en el apartado gráfico Diríamos que le doy un aprobado Y ya está O sea no me hace falta Que se vea mucho mejor Para poder disfrutarlo Ni mucho menos Así que nada gente Lo dicho Pues hasta aquí El vídeo opinión Espero que os haya gustado muchísimo Y si tenéis cualquier tipo De comentario Siempre es el respeto Vuestra opinión Acerca del modo de juego Pues podéis dejar en los comentarios Y nada Si os ha molado Deja vuestro me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Adiós ¡Gracias!